Absolutamente clave el día de hoy en la vida de Elegante. ¿Por qué? Porque lo están esperando para declarar. Ya fue trasladado desde la DDI de Bernal Quilmes, que nosotros estábamos ayer ahí. Claro. Que yo les contaba que lo trataron. Nuestro móvil estaba ayer ahí. Ayer ahí, bueno, lo trataron con una diferencia con la que no se trata habitualmente a ningún preso. Bueno, bueno, cada uno sabe, generalmente esto ocurre cuando hay una persona famosa detenida. ¿Me recordás por qué está detenido? Está detenido por una causa que implica amenazas con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad. Lo que dice la denuncia es que una persona del barrio fue amenazada por Elegante, le dijo... La pareja, ¿no? Claro, él y la pareja le dijo, si vos no te subís a este auto... Atento que nos vamos al móvil. Vamos ya, porque está hablando la mamá de Elegante. A ver. Bueno, primero, buenos días. Quise ingresar por la otra cuadra, que me queda más cerca para entrar. No pienso entrar al edificio de fiscalía, siempre nosotros estuvimos afuera, que no tenemos ningún problema si es el lugar que nos corresponde estar. Y me parece que esta es la ocasión en que él necesita el apoyo de la familia, de los amigos y... Claudia, la mamá, que vino a poder querer ingresar frente a la fiscalía y no se lo permiten. Escuchémosla. ...para que él sienta el apoyo de nosotros ahí, cerca. No pedimos estar adentro de la oficina de fiscalía, pedimos estar frente al edificio. Y no nos dejan. Es una vergüenza. ¿Lo pudieron ver en la última semana? No, 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 no lo pude ver, está incomunicado, estuvo en la DDI. Estuve presente, le llevamos las cosas que él necesitaba. ¿Le hicieron llegar las cosas, se las pudieron dar? Sí, llegó todo en manos, le mandamos notas, cartas, él nos respondió, todo bien. ¿Cómo está él? ¿Sabe? ¿Le dijo el abogado emocionalmente cómo se encuentra? Bueno, emocionalmente, o sea, él nos demuestra estar bien, pero sabemos que toda persona que está en esa situación emocionalmente no puede estar de 10. ¿Qué pasó con él esa noche? No, no, no voy a hablar nada de lo que sea judicial, porque estamos en pleno proceso, no quiero entorpecer la causa judicial, hablaremos... No, 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 no. ¿Te pudo contestar esas cartas, Claudia? ¿Te pudo contestar esas cartas, pero no está incomunicado, lo dejaron igualmente que escriba algo y te llegue algo por escrito? Es un papel, más bien que la guardia de la DDI va a ver lo que dice en el papel. Por supuesto que nadie le va a decir nada raro en un papel, pero sí, nosotros no entramos en un cuaderno. ¿Cómo la policía? ¿Cómo fue ese momento? Yo no estuve en el allanamiento, yo no estaba en ese domicilio en el momento, por supuesto, me rompieron todas las puertas. ¿Sabías que iban a allanar? No fueron parte del allanamiento, pero bueno, no encontraron nada, como siempre, se pasaron un montón de horas, un montón de policías, de efectivos policiales, con armas, con escudos, como si fuera la casa del narco, del no sé qué, del peor de toda la República Argentina. No, réplicas, ¿sabés lo que secuestraron? ¿Sabés lo que secuestraron? Dos, no son réplicas, son dos armas de juguete que son de Jamaica, son un revólver que creo que es uno dorado y una arma más larga, que son los que juegan la nena, que corren los chicos, o sea, no hay nada de armas. ¿Puede seguir detenido después de la declaración de hoy? No sabemos, todo depende dentro de un par de horas. ¿Puede seguir detenido al denunciante? Porque es del barrio, ¿lo conocés? En estos momentos no me voy a referir al denunciante, pero es una vergüenza que la persona que más de una vez le diste de comer con una mano, que con la otra mano te esté clavando un puñal. ¿Es un amigo de él? Es el papá que tenía muy buena relación con nosotros, es el papá de amigos de Leán, pero no de amigos de ahora, amigos de antes, de la vida. El papá de Leán dijo que no está muy conforme con el abogado. ¿Usted? Bueno, eso lo veremos al término de hoy. ¿Por qué pudiste hablar, Claudia, con Rosa? ¿Esta herramienta forma parte de esta denuncia? Ese es otro tema que después lo vamos a hablar, porque entorpece a la señora Rosa y este señor la usó como arma. Mentira, no hubo atropello de persona, de ninguna persona, ni de señor a señor animal de nadie. ¿Se estuvo dentro del auto también? Es un tema de dinero y es un tema de política. Acá hay muchas personas, nada más política. ¿Por qué política? ¿Por qué quiere decir, señora? Porque el señor es delegado municipal. Y la otra denunciante la usó él porque es empleada de él. ¿Ella estuvo dentro del auto? ¿Rosa te contó esto? No, no todas las palabras de la pobre señora que estaba en estado de shock. Nada más, no puedo hablar más, chicos. Por supuesto, como toda madre, como toda persona, siempre tiene miedo. Por supuesto, voy a creer en su inocencia y voy a estar al lado de él. ¿Vos sabías que iban a llanar, Claudia? ¿No estaría preso en este momento? No, por supuesto que no, ni siquiera vamos a esto. ¡Qué rápido! En menos de 15 días se hizo un allanamiento. En menos de 15 días estamos acá en una fiscalía. En menos de 15 días incomunicado, detenido. No, la verdad. ¿Cuál es tu opinión sobre estos vallados? Está bien. Por un lado seguridad, pero me parece que se elevaba la mano por otro lado, ¿viste? De no dejar entrar ni siquiera su familia, la más directa. Ustedes lo que piden es entrar acá al perímetro y estar enfrente. Nosotros siempre estuvimos fuera de... Nunca entramos a las oficinas de la fiscalía. Nunca. Siempre estuvimos afuera y respetamos eso. Nunca nos quejamos de eso. ¿Qué dirías, Claudia, ahora si pudieras hablar con tu hijo? ¿Qué dirías? Y que bueno, primero que lo amo, que lo quiero mucho, que fuerzas, que vamos, que todo va a salir para adelante. Va a salir bien. Y que estamos todos afuera esperándolos, familia, amigos y, por supuesto, sus fans. Gracias, Claudia. Entonces, la mamá... Bueno, muy bien. Dejame aclarar algunas cosas de todo lo que dijo Claudia. Sí, Claudia, la mamá de Leán, que sale a dar su acción. Si no parece que haya que darle un trato diferente a alguien, porque es elegante, que a cualquier ser humano que está incomunicado. No puede tener contacto. No puede tener contacto. Después de declarar, si le levantan el estado de incomunicación, dejarán a la familia ingresar a saludarlo, abrazarlo, lo que fuera. Pero mientras está incomunicado, la única persona que puede tener trato con un detenido, sea elegante o sea Gustavo Gravia, Carlos Monti o quien fuera, es solamente su representante legal, que en este caso es el abogado Alejandro Cipola.